Música Muy buenas tardes a todos nuestros audidores del Hidalgo y Chihuahua Nos encontramos aquí en la Coluna Granjas, en la José Martí y Psicomoro Donde se citó una fuerte balacera en estos momentos Aquí ya se encuentran las autoridades competentes Como ustedes lo están escuchando Aquí la autoridad ya se encuentra aquí en el lugar Ya se encuentran aquí las autoridades competentes en el lugar Música ¡Suscríbete! 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 Sí, nuestros seguidores nos encontramos aquí en la Coluna Granjas donde el último informe que tenemos es que se está una fuerte balacera y aparte nos están informando también, es versión otro oficial, un policía ministerial lesionado aquí en el lugar. Según ya llegó una ambulancia para atenderlo y trasladarlo a un hospital, mientras tanto aquí ya se encuentran diferentes grupos policiales como ministerial, policía estatal y municipal, donde se repelieron el ataque. Por el momento no nos indican si hay más personas lesionadas o hay detenidos. que es aquí en la Coluna Granjas, es sobre las Acacias y Sicomoro, como a la altura de la José Martí, a esta altura. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. No, no tiren, no tiren, no lo dicen 18, ya que están encerrando, van a ingresar elementos. El menú que se ponen es el mejor, para que no tiremos, para que no tiremos, para que no tiremos. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, vamos, elementos? ¿Qué va, vamos? No salgan de sus domicilios para evitar cualquier herido o rival a rival? ¿Qué va, vamos? ¿Qué va, vamos? Aquí por las calles de Velázquez nos vamos a una riva de la Velázquez de Navarra. ¿Qué va, vamos? 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 En este momento aquí ya viene la familia para estos rumbos, como les informo, son familias que vienen saliendo de lo que son de los domicilios. Ustedes están apreciando en estos momentos, están sacando lo que son las familias de los domicilios, haciendo para evitar cualquier tipo de personas heridas. Como les están apreciando, sacaron lo que son las familias de los domicilios, así mismo siguen saliendo más familias del lugar. siguen sacando más familias lo están retirando a unas cuadras más más atrás de aquí del lugar del incidente como usted lo acaba de apreciar y siguen lo que sucede es el tiroteo aquí en el lugar sigue saliendo más personas de los domicilios que se encuentran en lo que es aquí en la Colina de Granjas donde se ha suscitado una suerte balacera llegó al llamado de auxilio de un policía ministerial que probablemente fue atacado por personas desconocidas, asimismo el último informe que tenemos es que resultó con lesiones asimismo al parecer ya fue trasladado a un hospital para su mayor atención médica no nos podemos acercar mucho porque ya la autoridad ya me comentaron que no me acercara tanto que de aquí podría ser transmitirles en vivo y directo como ustedes lo acaban de apreciar las familias que salieron de los domicilios resguardados por los agentes de la policía ministerial asimismo ya fueron resguardados aquí a unas cuadras a unas cuadras fueron resguardados como niños padres de familia ya fueron resguardados aquí a unas cuadras fue resguardado por agentes de la policía ministerial y estatal y municipal ya se encuentran aquí en el lugar el último informe que tenemos es que un policía ministerial resultó herido al parecer recibió un atentado asimismo de inmediato llegaron las unidades a ayudarle asimismo se suscitó una fuerte balacera aquí en el lugar y aún así siguen al parecer siguen aquí los presuntos de las puertas también le hicieron ahí sí, sí pues está teniendo el control de la ciudad vamos a sacar adelante adelante un 42, 52 y un 34 voy con la frecuencia ahora voy con la frecuencia Gracias. 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 La alberca se llama El Niño Espino, donde había bastantes niños en el interior Haciendo sus ejercicios de natación Así mismo de inmediato fue resguardado por la policía Al parecer fue enseguida lo que fue el tiroteo Así mismo los retiraron a todos, a todos los sacaron del lugar Para así mismo resguardarlos en otra área Como les comento, en estos momentos hay personas detenidas Ya fueron trasladados a la Fiscalía Zona Centro También el último informe que nos dieron es que había un policía ministerial lesionado ¿Ese fue el último informe? Dos ministeriales lesionados, fue el último informe que nos dieron Dos ministeriales lesionados Ya fueron trasladados a los hospitales respectivos para su mayor atención médica Mientras tanto se asustó una fuerte balacera Ahorita nos dejen visitarles en nuestra página digital del Heraldo Echua Donde tendrán toda la información completa sobre este hecho ¿Qué? ¿Qué? No dicen Pero valieron al Jaime ¿Al ministerial? ¿A Jaime? ¿A Jaime? ¿A Alejandro? ¿A Cándaro Manchino? ¿Pero no hace rotón? ¿Eh? No sé Bueno, para el último informe que les podemos dar aquí del lugar de los hechos es que Fueron dos ministeriales, dos ministeriales lesionados Dos ministeriales lesionados están atendidos, atendidos fueron por paramédicos de urge Y así mismo fueron trasladados al hospital para su mayor atención médica Nos informan que hay dos personas detenidas, dos personas detenidas Es el último informe que tenemos, dos personas detenidas Por el momento, por el momento es lo que tenemos ahorita Así mismo fueron evacuados Fueron evacuados los niños que se encontraban lo que es en las albercas En las albercas que se encuentra enseguida al domicilio entre fue el tiroteo Fueron evacuados y retirados del lugar Así mismo fueron resguardados acá unas cuadras Es aquí en la colonia Granjas En la colonia Granjas En la calle José Martí y Acacias Y entre sí como ahora Bueno, como les comento, no dejen de visitarnos en nuestra página digital del Heraldo de Chihuahua Donde tendrá toda la información sobre este hecho Según llegaron sujetos desconocidos Y dispararon en contra de los agentes ministeriales Así mismo fueron heridos de bala Mencionan que no es de gravedad Ya fueron trasladados a los hospitales correspondientes Para su mayor atención médica Así mismo, como les comento, hay una alberca Hay una alberca aquí de la seguridad pública Donde fueron evacuados, fue evacuado por elementos Así mismo retirados y resguardados A unas cuadras de aquí y cerca de la José Martí y Acacias ¡Gracias! 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 Sí, para informarles por último informe Dos, tres detenidos Tres detenidos aquí en el lugar Supuestamente dos iban a borde de una moto Mientras que otro iba en un vehículo No nos informan qué vehículo era Pero como les comento Dos ministeriales resultaron lesionados por esquirlas Ya fueron trasladados a diferentes hospitales Para su mayor atención médica Les informo, es aquí en la José Martí y Acacias Entre Acacias y Sicomoro Por la Velázquez de León Ahí se suscitó la Fuerte Balacera La Fuerte Balacera Ahí se suscitó Como les comento Dos ministeriales heridos por esquirlas Y así mismo hay tres detenidos Ya fueron trasladados de inmediato Lo que son a los separos de la Fiscalía Zona Centro También fue evacuado un Un alberca Donde se encontraban Algunos niños como padres de familia Así mismo por la policía Diferentes corporaciones Fueron resguardados Y desalojados de inmediato Y los informo Ya se encuentran aquí Lo que me comento De las policías De diferentes corporaciones policíacas Donde ya tienen asegurado Lo que es el área Ya tienen asegurada el área Bueno no nos dejes de visitarnos En nuestra página digital Del Heraldo de Chihuahua Donde tendrá toda la información Completa sobre este hecho Mi nombre es Horacio Chávez Ardisoni Reportero gráfico Del Heraldo de Chihuahua Quien me acompaña Antonio Garfio Reportero del Heraldo de Chihuahua Por último informe Aquí es en la colonia Granjas Donde existió una fuerte balacera Entre en contra de dos ministeriales Dos policías ministeriales Así mismo fueron heridos por esquirlas Fue el último informe que tenemos Y fueron trasladados a un hospital Para su mayor atención médica Para médicos de Urge Así mismo Se hizo una fuerte balacera En contra de diferentes corporaciones Policiales Y desalojaron lo que es Una alberca Desalojaron una alberca aquí Donde había algunos niños Algunos niños Practicando lo que son La natación Así mismo también Estaban los padres de familias Y fueron desalojados A unas cuadras de aquí Por elementos De diferentes corporaciones Policíacas Como ustedes lo acaban de ver Hace rato Bueno Nos despedimos De esta transmisión Mi nombre es Horacio Chávez Ardisoni Reportero gráfico Del Heraldo de Chihuahua Ya está controlado Lo que es aquí Ya está controlado De la situación Como les comento Hay tres personas detenidas Fueron trasladadas de inmediato A la Fiscalía Zona Centro Por elementos De la Policía Ministerial Los ídolos De la Policía Pacifica Filma Tanks De la Policía De la Policía Por 이것 De la Policía Por elementos Por cosecha De molto Qu weapons Durma Gracias por ver el video.